hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite hoy nos vamos a luchar rápido 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 ojalá toque cerca el círculo no va así no tentoso bueno vamos a ir al socavón nos vamos al socavón creo que está muy lejos que si caemos aquí en señorío no hay nadie lo más seguro que no haya nadie y vamos a estar ahí tonteando hasta llegar al círculo me agarro esto y me voy al socavón a ver si encuentra alguien oh he quitado la señal ah que me interese no dos subfusiles que voy a hacer con dos subfusiles pues nada de chico vale nos vamos al socavón a ver quién está en socavón vale creo que no hay nadie si hay alguien muerto el primero no es anónimo creo que se ha ido eh voy a buscar una escopeta mejor porque no sé si sobrevivo Pistolas tampoco Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Increíble lo que me toca ¿Qué le pasa a su moto? Y no le he dado con esa velocidad En serio La tiene allá la moto Creo que la canso Ha intentado alargantar Ahora tiene la guiada Qué malo soy De verdad Qué malo soy Como le voy a matar No me está haciendo nada Voy al volcán Tan Ché mặp Ché mặp Ché mặp Ché mặp no tengo ni balas vale, algo mejor voy a buscar algo ahí y me voy con el portal increíble, increíble está lejos, creí que estaba aquí al lado mira, disparale a tu amigo yo te disparo a ti escapó el otro escapó el otro, ¿de verdad? mira, mira, mira una mejor muerto tenemos amiguitos 110 se llevó el papá todos están aquí ahí está ahí hay uno un maníaco, unos francos ¿qué está haciendo? no, en el cañón Ahora como me salgo A ver, disparar, salir Lo vamos a mover hacia el otro lado Vamos Vale, ahí Salir No, salir Subir al cañón Y disparar En serio Esto es malo, parece algo ¿Hay alguien ahí? No, eh Estamos sondeando por aquí Tenemos que ir más allá De verdad, no le vi el último Está escondido ahí Mío Solo un mío Tremendo la vieja Era mío Era Bien lo dijiste Era Está mejor, eh No me No me Oh, vamos, me dejaron a 5 ¡Auxilia, ayúdeme! Estoy atrapado ¡Toma ya! Bueno chicos, este fue el video de hoy Muchas gracias, como siempre Nos vemos en el próximo video ¡Chao!